Amigos, el legal nos engañó porque recuperó mi cuenta en una falsa ¿Qué? La verdad, yo no solamente tengo una cuenta, tengo varias Y no solamente un típico nombre, tengo demasiadas Ya me conocen, los que son puros fans se le andan comentando que no soy A mí no me ganó el hambre como para andar haciendo videos planeados Deja de estar hablando tonterías, quítate la máscara Porque todos debemos saber la verdad Si quieres ver mi nivel, mi insanidad, créeme en la sala Que te voy a deprimir, como lo hice con el EDC Si quieres jugarme un PVP, te acepto ¿Quieres sacar mi video? Vamos a darle allá Un fancito más que me quiere jugar Me trajiste a su maldito hacker Para recuperarte la cuenta, te la recupere Vamos a ver qué rollo ahora, tanto que me estás tirando Te voy a deprimir, bastardo 7-5, mi nueva ley Di todo lo que quiera, porque hoy veremos esa máscara que tienes Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno mi gente, ahora mismo estoy en el juego Y yo quiero que todos sepan la verdad Vamos a desmentir, vamos a saber si este Elegant es un verdadero o es el falso Porque no quiero mentirles a ustedes Trayéndole a un Elegant y diciéndole que recupero mi cuenta sin ser el Elegant que es real Ese es un verdadero hombre Porque no podemos vivir engañados y hoy descubriremos la verdad Veremos si es el verdadero o es el falso Porque he visto varios comentarios de ustedes que han dicho que no es el verdadero Otros han dicho que sí, otros han dicho que no Y no puedo permitir que alguien como él, como uno falso, recupere mi cuenta Eso es verdad Ya me he puesto en comunicación con él y le dije que entrara el juego Y ahora lo voy a invitar y vamos a ver cuál mentira nos dirá o qué pasará Ojalá y sea el verdadero Elegant Pero ustedes verán todo lo que pasará ahora mismo Quede como un tonto anoche Bueno, lo voy a invitar para no tardar más Unos minutos más tarde Ok, invitaría a Elegant mi gente Vamos allá, míralo aquí, aquí está en línea Veamos Vamos a descubrir todo No me acepta No me acepta Seis horas y media después Pasa Elegant, acepta, acepta Medio segundo después Mi gente, te estoy invitando a Elegant y no acepta ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahora no quiere aceptar? Acepta, acepta, ven Ok, aceptó Que rollo Eli Que rollo Eli, ni rollo Eli de qué, manito Ya, vine a desenmascararte Tú no eres el verdadero Elegant Di la verdad y ya salgamos de esto de una vez Que diga la verdad de qué Si yo soy el verdadero Que andan comentando por ahí Ando viendo los comentarios Que andan diciendo que no soy Buen punto Sí, eres tú Mis suscriptores lo están diciendo, manito Y yo no puedo venir a decirle a mi gente Que le gana el verdadero Me recuperó la cuenta Haciendo mentira ¿Cómo tú me haces engañar a las personas? Eso es lo que no me agrada de ti, amigo A ver, a ver, a ver, a ver Estoy equivocada, campeón La verdad Yo no solamente tengo una cuenta Tengo varias Y no solamente un típico nombre Tengo demasiadas Ya me conocen Los que son puros fans Se le andan comentando que no soy ¿En serio? Pero la verdad Quien es leal Ya sabrá No, 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 manito Yo te entiendo realmente Pero di la verdad Porque yo vi por ahí Un videíto De uno que era Le gana, ok Y el típico que está por ahí Tú y entonces Tú eres el verdadero Yo soy el verdadero Yo saben Yo solamente tengo dos cuentas De tiktok Nada más Me pueden ver Pero hijo de perra Que se lo andó comentando Caso me la quiera estirar A mí no me ganó el hambre Que tu mille Como Miguel de Javots Dalele de Sin Vamos allá Un fancito más Que me quiere jugar Güey, pero yo no te he dicho nada Yo no te he dicho que te quiero jugar Que quieres jugarme a mí eres tú Tú eres el que acaba de decir eso Yo no he dicho nada Yo simplemente te estoy desenmascarando La verdad Las cosas como son Pero te voy a hacer mierda Ya sabes Aunque me juegues o no me juegues Me trajiste un maldito hacker Para recuperarte la cuenta Te la recupere Vamos a ver qué rollo ahora Tanto que me estás tirando No te estoy tirando loco Ok, vamos a hacerlo sencillo Ya que tú me estás incitando A que juguemos un pvp Hagamos lo siguiente Vamos a jugar un pvp Yo espero que tú me ganes Como le ganaste el hacker Vamos a hacerlo sencillo Normal Fácil y rápido Si tú me ganas Voy a decir que tú eres El verdadero elegante Porque tú tienes la voz igualita Ok, si tú me ganas Gente Él es el verdadero elegante Pero si pierdes Nos daremos cuenta Que eres el falso Y te voy a detonar Sé el verdadero o el falso Manito Así soy yo Un hombre de sorpresas Ya, porque no quiero falsedad de aquí Te voy a hacer mierda Te voy a deprimir bastardo 7-5 mi nueva ley O sea, esa no fue la ley Que te hizo dos medios A ti una vez O no sé cómo fue Grame sosala Vamos a ver Ok ¿Quién detona quién? Ok Ahí vas a ver mi verdadero nivel Ok, hablamos mal Te manito Bueno mi gente Se complicó la cosa Se complicó la cosa El elegante Está bastante enojado Me tiró la onda Me dijo que yo Soy un mal agradecido Prácticamente Que me ayudó a recuperar mi cuenta Estoy agradecido Pero vamos a ver en esta sala Nos daremos cuenta Si es el verdadero O si no es el verdadero Me ofendería si no lo hiciera Comenten todos aquí Si es el verdadero o no Veremos el verdadero nivel De elegante Así que vamos a la sala Manito Que comience La batalla Vamos allá Vamos a darle Ok Amarillo Amarillo Rico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Se le fue la luz Se le fue la luz No, no lo voy a matar Con honor Hasta el final ¿Cuándo es? Está pasando algo Está pasando algo ¿Eh? Yo no soy Yo no soy rata No Diablo ¿Qué fue lo que hizo ahí? Estaba activando la sensibilidad Amigo, 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 amigo No No Dios, amigo Esto para nada Que puede salir bien Empezamos perdiendo Manito Que lo que está pasando aquí Amigo Yo voy a tener que Activar los motores Que activar los motores No podemos perder Entiendes No podemos perder Gente Claro Podemos perder Porque cualquiera pierde Pero vamos a tratar De dar Lo mejor de nosotros Y vamos a tratar De ganar Bueno Si me gana Podríamos decir Que es el verdadero Elegal O no Aún así Daré lo mejor de mí Vamos ¿Dónde están Compañeros? Ok Ok Ahí viene No Me rompió la cabeza What the hell Bueno, amigo Amarillo 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 No 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 ¿Vieron eso? Bueno, mi gente En verdad Me la está poniendo en China Podríamos decir ¿Qué es lo que está pasando? El y el Activa los poderes ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a defraudar A tus seguidores Desenmascara A este falso legado No, amigo Y esa amarillita No, no, no Demuestra a la gente Que tú has practicado Y que has mejorado Toma, ven Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení No, güey Amarillito Ya, eso es un robo Eso es un robo Vamos Venga Respecto a los rangos Respecto a los rangos Vamos al flow Vamos al flow Vamos al flow Demonios Tú eres loco No compone mi king Vamos allá, mi gente Claro, claro que sí Podemos ganar Ahorita vemos Qué pedo Bueno, mi gente Voy a tener que activar Los poderes Cuando digo poderes Es activar la insanidad No puedo dejar Ninguna brecha Donde el enemigo Nos pueda matar Donde el legal Nos pueda matar Sea Ok, voy para su base Vamos, gente Se puso picante Aquí está Ven Toma, ahí, vení Toma Wow ¿Cómo que 74? Toma Wey ¿Lo que pasa? No, diablo Se me trabó Se me trabó Se me trabó Ahí Vamos, manito Vamos, manito Toma 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 Activa los poderes Activa los poderes Activa Lo que nos estamos poniendo Demasiado serio Ya Oiga, gente Si ustedes supieran Antes de que este legal Verdadero o falso Recuperara mi cuenta Yo estuve practicando En una cuenta Bocita Porque yo He adquirido Un nivel Mayor que el que tenía antes ¿Por qué? Porque el que pensaba enfrentarse A este hacker Para recuperar mi cuenta Era yo En una bolsita Pero como nos comunicamos Con este legal Gracias a él Tuvimos nuestra cuenta Pero Eso No significa que yo Los vaya A dejar así Porque tenemos que Desemascararlo Porque muchos de ustedes Saben Todo lo que está pasando aquí La verdad Las cosas como son Vamos allá, mi gente Vamos a demostrarle Que lo que Venga Toma Deja de estar jodiendo Tú no compones Mi king Deja de estar jodiendo A tu casa Gorda puta ¿Qué es lo que tú dices? Yo también meto rondas Yo también meto rondas Yo también la aplico ¿Tú crees que tú me vas a venir Con tu pantomima? Negativo Vamos al flow, mi gente Podemos Desemascarar a este tipo Gente ¿Qué ustedes creen De todo lo que está pasando Ahora mismo? ¿Ustedes creen Que es el verdadero? Porque este man Habla igualito Estamos viendo su nivel Me ha pegado unos tiros Difícil de creer Cómo me los pegó ¿Entienden? Entonces Le rompimos la cabeza Ahí Por el de estar de rata Como ahorita Venga Venga No Wait What the hell No No Wait Puse la pared Puse la pared Manito Cómo me pegó Ese tiro Pásame el macro Ahí crack Manito Eso si no me gusta Eso si no me gusta El freefare Todavía no lo han arreglado Sigue buggeado Todavía El freefare Tiene desde el 2017 Que salió Y todavía Siguen Oye Siguen disparándote Detrás de la pared Te siguen dando los tiros Y tú la pones Y yo que tengo un pin En 50 Miren Un pin En 50 Un pin En 48 Un pin Quiero morirme Un pin tan bueno Como el mío Que todavía Me estén dando Detrás de la pared Ustedes me disculpen Que me altere Espero que me encojono Manito Me encojono Venga De acá Toma Yo te lo devuelvo También Mira Ven Dame detrás de la pared Ven Dame detrás de la pared Ven Dame detrás de la pared Ven Ven La motiza Ahí El rey de la motiza Todo loco Vamos mi gente Déjenme suerte Déjenme suerte Tenemos que ganar Por favor Por favor Salió por aquí Toma Epa Me lo devuelvo Loco ¿Cómo? Wey ¿Cómo esa escopeta Llega tan duro? Ven Dame duro Dame duro Ven Ven Toma 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 Un pecho Un pechazo Le dimos Estamos ganando Eso es lo que importa Alto que mi rey Vamos a desmentir A este Llegaan ¿Cómo ustedes creen Que Llegaan va a tener ese nivel? ¿Ustedes creen que Llegaan No estaría remontando Ahora mismo? No estaría dando Un tiro que ni yo me creería De lo que estuviera pasando Venga Vengase bañado Vengase Como dice Ven 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 Amigo Pero yo estoy rápido Ven No No Sin vara Sin vara No Me dio Me dio Me dio Toma Me dio Me dio Me dio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay algo que este joven No haga bien Todos en el chat Ahora mismo Diciendo 7-3 7-3 7-3 Y desmentimos al falso Llegaan Ahora, ahora 7-3 7-3 Y no solo 7-3 No solo 7-3 Sino Que este es el falso Llegaan Ahora, 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 ahora Todos, ahora Falso, falso Let's go Muy bien Vamos a acabar con esto Vamos, vamos, vamos Vamos allá, mi gente Vamos allá Creo que dice Llegaan No ¿Qué pasó? No Uh Uh What? Ey ¿Acaso no lo viste venir? Me dejó agachado No me dio tiempo a poner la pared Hermano, no lo puedo creer Ahora si no puedo decir nada Ok, tranquilo Solo me falta una ronda Para ganar, eh No podemos descuidarlo, eh Ya, eso es lo que yo me encuentro raro Que él me dio un tiro como Como un tiro Un tiro mandado Como por un dios fue No lo sé Vamos allá, mi gente Hoy sí Ven acá, Llegaan No No Ahí le di, le di, le di No No Wey Pero Wey Pero Wey 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 No Yo no aguanto ya Yo no aguanto Mira No la copo porque 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 la copa Ya fue tan cara Y la tuvo con mucho sacrificio Por Sin olvidar Le hago así ¡Coño! ¡Te paces, nico, te paces! ¿Cómo me dio ahí? No lo sé Tú dime Ay, no, bro 75 Venga Que el mismo me va a ganar 75 Lo voy a ganar 75 Yo Podría ser el fin De nombre Aray Uepa Toma Ven Toma Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué pasó aquí? WTF No, no lo voy a matar No lo voy a matar Para que haga que no sea un rata Ese es un verdadero Vamos allá, vamos allá Recupero su vitalidad Ya, yo lo iba a matar Yo lo iba a matar No sé qué pasó No sé qué pasó ahí, manito No sé qué pasó ahí Pero venga Yo no tengo piedad Vamos, manito Yo le di un rojo Ustedes vieron ahorita, eh Ven, ven No, 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 no Toma Toma Amigo WTF Ya no hay nada que buscar Ya no hay nada que hacer Ese verga es mi ídolo a la verga Ok, se pone un poco más complicado Ocho Los que tienen que ser eliminados Porque somos 16 Claro que sí Epara 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 Uy, Mr. Beat Soy tu fan, Mr. Beast Mr. Beast Soy tu fan, Mr. Beast Han perdido 3, eh Epa Uy, eh ¿Vieron eso ahí? Ok, han perdido 4 Golpe, golpe Bien Perfecto Creo que Bien Creo que si me quedo acá en la esquina Es más fácil, miren Las cosas salen Me quedo acá Perfil Bajo Eh, eh, eh Ese no me lo esperaba Más, bro Más, allí Ok Ey, no 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 ¿Por qué? Ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos Ya, gente Lo siento Aquellos que creyeron que el elegant verdadero había recuperado mi cuenta Pero ahí pudimos ver en esta sala y en este PVP Que ese cabrón era un fucking fake Así que todos dejen su like y suscríbanse para que no seas falso, bro Dicen que uso el programa, la copete pa' hombres, por eso me aclama En PVP no me gana, pare agacha de rojo y se en tu cara Dicen que uso el programa, la copete pa' hombres, por eso me aclama En PVP no me gana, pare agacha de rojo y se en tu cara Dicen que uso el programa, la copete pa' hombres, por eso me aclama